En este problema que quedó ya como examen del segundo parcial, que es de hecho el problema 3.49 del Jimen Blau, nos dice así, un gas con la siguiente composición, 60% de metano, 20% de etano, 5% de monóxido, 5% de oxígeno y 10% de nitrógeno y atómico, se quema con 50% de aire en exceso en un horno y nos pregunta la composición porcentual que tiene el gas de chimenea. Bueno, para empezarlo a resolver, saben que debemos de colocar un diagrama, entonces colocamos el diagrama, imaginamos que por aquí entra este gas, con esta composición, no, no, la descomposición de acá, para no volverlo a poner así. Entra aire, entra aire, hay un 50% de exceso, y nos preguntan, por ejemplo, el producto que sale, la composición del gas de chimenea. Está claro que tenemos que tomar primero una base de calma, y también está claro que tenemos que definir que reacciones químicas ocurren durante el proceso de combustión. Entonces, primero vamos a terminar de definir que... Ok, voy a confirmar, ok, metano, 1.2, muy bien, ahora vamos a hacer el balance de moles. Como queremos saber la composición de salida, vamos inicialmente a hacer balances de las especies que nos interesa. Por ejemplo, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, el CO2, podemos de hecho hacer balance de todo el encuadre, pero no necesariamente lo vamos a ocupar. Bueno, el oxígeno está en la tumba, por atrás. Bueno, el oxígeno está en la tumba, pero no necesariamente lo vamos a ocupar. Bueno, el oxígeno está en la tumba, pero no necesariamente lo vamos a ocupar, pero no necesariamente lo vamos a ocupar. Aquí vamos a ocupar la tumba de base de cálculo de base de cálculo el gas de entrada. Base de cálculo de 100 kilogramos de gas de combustible. Entonces, de oxígeno hay dos entradas, que es 0.05 por 100, exacto, sobre la multiplicación de 0.05 por 100 nos da la masa de oxígeno, entre 32 nos da la masa de oxígeno, estamos haciendo igual a ciencias, más que 0.21 por A, y el correr la forma. Ahora, ¿cuánto sale de oxígeno? Ahora, ¿cuánto sale de oxígeno? No sabemos. ¿Cómo lo ponemos si no sabemos? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Moles de oxígeno. ¿Hay alguna reacción que genere oxígeno? No. No, no. Se pone 0. Y el consumo de oxígeno, ese va a estar muy interesante, porque hay tres reacciones químicas que consumen oxígeno. Entonces, la primera reacción química consume dos moles de oxígeno por cada mol de metano. ¿Cuántos moles de metano entran? ¿Entran? 0.6 por 60. Por cien. Entre. 16. Por dos. Muy bien. Por dos. Es correcto. Entonces, 0.6 por cien kilos. Entre dieciséis. Entre dieciséis. Por dos. Por dos. Por dos. Menos. Sí, sí. Pero, ¿hasta ahí hay alguna duda? No. Muy bien. Eso es lo que se consume de la primera reacción. Sí. Hay que restar lo que se consume de la segunda. Lo que se consume de la segunda es un mol de etano. Por cada mol de etano se consume 3.5 de oxígeno. 0.20. Entonces, 0.20 por cien. Entre treinta. Entre treinta. Entre treinta. Entre treinta. 3.5. 1. Ahí. Falta una tercera. Lo mismo pero con el monóxido. 0.05. Entre. Por. Por. ¿Cuánto? 0.05. ¿Cómo crees? Bueno. Ahora. Ahora. La siguiente reacción. Nitrógen. Nitrógen. Esa casi no tiene mucha ciencia. Comparada con la tina. Bueno. Nitrógen. Entradas. .1 por cien. Entre. No. Tienen. Actuales. Tienen. Tienen. Más. .79. Vean. Las salidas. De. Moles. De. Moles de nitrógeno. No hay reacción que genera nitrógeno, tampoco hay reacción que consuma nitrógeno. De dióxido de carbono, hay tres reacciones que generan dióxido de carbono y no hay entradas de dióxido de carbono, solo hay salidas. Aquí vamos a listar las generaciones de dióxido de carbono. ¿Pero si hay una salida? No, no la conocemos. Si hay salidas, no la conocemos y solo hay salida porque se tiene enfermo. Por cada mol de metano, hay un mol que sale de dióxido. Entonces, ¿cuánto entra de metano? 0.6 ¿Por 100 entra? 16 16 Ahora vamos con esto. Por cada mol de etano, hay dos que salen de dióxido. Por cada mol de etano. 2 Es punto 2 100 Entra 3 Salen 2 2 Y por cada mol de monóxido que entra, salen de dióxido. Pero con dióxido. Por 5 Entre 20 Entre 20 Entre... Por cada mol de dióxido es correcto. Muy bien. No hay reacción química que consuma dióxido. Profe. Hay una generación del dióxido de carbono porque es 0.6%. Ah, porque la primera entrada de... Bueno, la primera reacción que te genera dióxido es a partir del metano. Entonces, ¿cuántos... por cada mol de metano sale un mol de dióxido? ¿Cuántos moles de metano entran? 0.6 por 100 entre el peso molecular del metano. Entonces, es esto. La segunda reacción... Te genera 2 moles de metano por cada mol que entra de metano. Entonces, ¿cuánto entra de metano? 0.2 por 100 entre... Por 2 Lo mismo con la última. La última entra monóxido. 0.05 por 100 entre 28 Por cada mol de monóxido genera un mol de dióxido de carbono. Y ya está el agua. Hay dos reacciones químicas que producen agua. Verdad. Entonces, vamos a relacionar la entrada... ¿Hay entradas de agua? No. No. 0. ¿Hay salida? Sí. ¿Hay generación de agua? Sí. Ok. Lo relacionamos en la primera reacción con los moles de metano que entran. 0.6 por 100 entre 16. Por... Por... Más... Vamos de tanto. 0.2 por 100. No hay consumo. Pero ahora hemos 3, ¿no? ¿Dudas? No hay consumo. No hay consumo. No hay ninguna reacción que consuma agua. No hay ninguna reacción que otro. Yo lo planteé que trae el valor de a. ¿Val de? ¿Cómo? El valor de a. Ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos. Ahorita sacamos el valor de a. Pero sabemos que el porcentaje de oxígeno en exceso es de él. Esa es la clave para calcular A. Aquí nada más con los datos que tenemos podemos calcular el agua y el dióxido. Pero como necesitamos A para calcular cuánto oxígeno y cuánto nitrógeno. ¿Cuánto oxígeno en exceso hay? 50. ¿Cuál es la fórmula del oxígeno en exceso? Por 100 para dar el por ciento. Voy a quitarle el por ciento de una vez y lo voy a dejar así. Y ahora, no sabemos cuánto oxígeno se alimente, esa es la idea de todo esto, no lo sabemos. Pero sabemos que hay una cantidad de oxígeno requerida para consumir de forma completa el combustible. Entonces, la cantidad de oxígeno requerida debe ser igual a todo lo que se consume de oxígeno. Sale a todo esto. Entonces hacemos la operación. O2 requerido. Y voy a copiar todo esto. 1.6. O2. 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 A ver, ahorita también yo lo desconfío. ¿Cuánto es? A mí me dio 9.9226. ¿Seguro? 8.9226. 9.8226. Vaya, acá tiene la edad diferente. 9.9226. 8.9226. Ah, una media. 8.9226. ¿Puede ser? 8.9226. Por moda. No lo borro. 9.9226. No. 9.9226. Muy bien. 9.9226. Esos son los kilomoles de oxígeno requerido. Entonces, calculamos con esta ecuación el alimentado. El ox requerido pasa multiplicando y después este término que está restando pasa subiendo. 10.9226. 10.9226. O equivale a multiplicar esta cantidad por 1.5. 10.9226. ¿Cuánto? 14.880. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Estos son los kilomoles de oxígeno alimentado. Ahora, si nosotros sabemos que esta cantidad de kilomoles es igual a la multiplicación de 0.21 por año, la cantidad que entra al aire en kilomoles debe ser de 14.8839, 70.8757 y ya con eso podemos resolver todas las ecuaciones vamos a irlas resolviendo respetando los moles de oxígeno es como si este NO2 moles de oxígeno está restando lo pasamos de este lado entonces los moles de oxígeno es igual a estos términos ya sabemos que 0.21A es igual a esto ya sabemos que todo el consumo es el oxígeno requerido entonces así podemos plantear la primera ahorita lo confirmamos 5 puntos 1.77 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 15 15 15 20 15 16 16 15 16 22 17 15 Gracias. Gracias. Tiene un micrófono muy sensible. Muy bien, entonces ya tenemos cuantos moles sale de cada especie, ya lo de menos es calcular los porcentajes. Vamos a hacer una tabla de respuestas. ¿Es oxígeno? ¿Cuál es? Gracias. 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 Y ya ahí nada más sacamos los porcentajes. Gracias. El número es 6.7135, 6 puntos, 71.35. Entonces vamos a ver el porcentaje de la cámara, 10 segundos. 73.92. Entonces, es una vía vacía. 6.9 y 11.93. 12.46, perdón. 12.46. Gracias. Gracias. ¡Gracias!